Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su noticiero primera hora, en esta que es la sección de entrevistas. Y el día de hoy nos acompaña el ingeniero Javier Lozano Rodríguez, quien es el coordinador regional del Instituto de la Juventud de Tamaulipas. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás, man? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarnos este día, Javier. Pues vamos a iniciar. ¿Cómo recibes el Instituto y qué nuevos proyectos se vienen para el mismo? Bueno, primeramente muchas gracias por la atención para recibirnos aquí en este importante noticiero, donde, bueno, pues dan a conocer el acontecimiento aquí en Nuevo Laredo, lo que sucede. Y bueno, pues en lo que estamos ahorita acabamos de recibir, pues hace un mes aproximadamente, recibimos el Instituto de la Juventud, ¿verdad? Estamos analizando todos los proyectos que vienen. Al final de cuentas somos una coordinación del Estado, en donde, pues cabe mencionar, venimos para aprender los programas, los proyectos que se tienen. Entonces vamos a bajar los programas de nivel Estado aquí en Nuevo Laredo y coordinarlos para que salgan de manera adecuada, Miguel. Entonces, ahorita lo que nosotros arrancamos, bueno, fue poner a punto la oficina, ¿verdad? Arreglarla para que estuviera adecuada, arreglar los climas para que ahora que vienen los calores, pues las personas que nos visitan puedan estar, tener un ambiente agradable, ya que nosotros, bueno, prestamos el Instituto de la Juventud para que los jóvenes que tengan algún evento, algún grupo de animación, de baile, de canto, alguna asociación civil, que no tengan donde juntarse, donde reunirse para practicar, para ensayar, para sesionar, les prestamos las instalaciones del Instituto de la Juventud. Aquellos que estén organizando un evento tengan que hacer llamadas a otra parte, a Monterrey, a Victoria, a otras partes que estén invitando gente, ahí les facilitamos también el teléfono, todo esto, pues nos apoya a nuestro gobernador del estado, el ingeniero Gidio Torrecantú, para darles estos beneficios a los jóvenes, aquellos que traigan algún viaje de estudios, alguna actividad en pro de la comunidad y que necesiten fondos, pueden ir a hacer ahí, les prestamos para que hagan una rifa, para que hagan una lotería, para que hagan algo para sacar los fondos y que ellos mismos puedan sacar adelante esa actividad, ¿verdad? Nosotros estamos realizando todo este tipo de actividades para poderlos apoyar. Otra de las cosas muy importantes es que le estamos brindando servicio de internet, préstamo de computadora e impresiones a bajo costo para los estudiantes, ¿verdad? Ahí nos pueden visitar y pueden hacer su tarea, pueden reunirse en equipo para hacer sus trabajos. Estamos ubicados en Obregón 1450, esquina Conero de Nacatás. Estas son algunas de las cosas que estamos llevando a cabo. Fíjate qué interesante, Javier. Me regreso a lo que habías comentado de las asociaciones y de jóvenes que pueden utilizar el espacio. ¿Esto es únicamente para las asociaciones de jóvenes o puede ir a alguna otra institución? Así es, son asociaciones de jóvenes. Sin embargo, bueno, podemos ver en alguna... Nosotros el grupo social que abarcamos es desde los 12 hasta los 29 años. Ese es el rango de acción en edad que tenemos como Instituto de la Juventud, ¿verdad? Puesto que así está definido por la Organización de las Naciones Unidas, que jóvenes desde los 12 hasta los 29 años. Entonces, si hay alguna otra cuestión, alguna necesidad importante, bueno, ya lo valoraríamos y veríamos, ¿verdad?, si se puede realizar, pedir permiso ciudad-victoria. Pero en lo que es asociaciones de jóvenes y todo lo que hay acá con jóvenes, podemos hacerlo inmediatamente, puesto que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, nuestra función es atender a los jóvenes, ¿verdad?, de la mejor manera posible y ayudarlos a que sacan adelante con sus proyectos. En cuanto a los proyectos, Javier, ¿qué viene para el instituto? Bien. ¿Qué beneficios nos va a traer a Nuevo Laredo ahora? Bien, ya el nivel de estado tenemos programas bien definidos, como lo es Deporte en tu Colonia, que consiste en ir a llevar algún torneo de fútbol, voleibol, básquetbol, clases de zumba en la colonia, ¿verdad? Y juntar ahí, no es deporte que ya tengan equipos, es juntar los vecinos, amigos, primos que se junten y hacemos una reta, les llevamos unos trofeos, unas camisas, algunos souvenirs, que nos facilita el Instituto de la Juventud a nivel estado y se les da, ¿verdad? Otro muy importante es el de descuento joven. Hemos estado visitando ya algunos negocios de la localidad y de esta manera hemos estado trabajando para conseguir un descuento a todos los jóvenes que posean su llavero del descuento joven. Puedan recibir un descuento en los negocios, en el cine. Ahorita tenemos una cita por ahí con Cinépolis Regional, ¿verdad? Te platico. De Monterrey se comunicaron con nosotros para poder hacer ahí las gestiones para este importante sitio donde visitan ahí muchos jóvenes, ¿verdad? Y otras cosas, ¿verdad? Muchos negocios locales de comida, de publicidad, entre otros, que nosotros estamos buscando darles a los jóvenes descuentos que les contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Muy bien. ¿Qué es lo que necesita el joven para poder ser merecedor de ese llavero? ¿Qué requisitos necesita? Es nada más que ellos ingresen a la página de internet, ¿verdad? jóvenes.tamaulipas.gov.mx Y ahí, en esa página, ellos se pueden registrar. Ya nosotros ingresamos al sistema y podemos ver quiénes solicitaron su llavero. Además de que vamos a estar realizando visitas en las escuelas. Ahorita hay algunas preparatorias salieron de vacaciones, ¿verdad? Y otras están a punto de salir. Vamos a estarlas visitando. Las universidades también. Las secundarias. Para hacerles llegar este beneficio importante. Y que puedan contar con ese llavero y hacerse acreedores a los beneficios que pueden encontrar también en la misma página de internet. Ahí pueden encontrar también los negocios donde hay descuento. No solo en Nuevo Laredo, sino en todo Tamaulipas, ¿verdad? Porque ese llavero aplica en todo Tamaulipas. Es decir, si viene un joven de Reynosa, si viene un joven de Victoria, aquí a Nuevo Laredo y llega a un negocio, a un local que esté afiliado al programa, también se hace creador al beneficio, ¿verdad? Entonces, es algo muy importante que se está manejando a nivel estatal. Y bueno, con el apoyo y el respaldo de nuestro gobernador, el ingeniero Ejillo Torre Cantú, y de nuestro amigo, este, licenciado Daniel Santos Flores, coordinador, director estatal del Instituto de la Juventud. ¿Algunos de los beneficios que se recibirían serían como cuáles? Pues como descuento, por ejemplo, del 10% en consumo, en gallinitas, que son algunos de Paseo Reforma, otros localitos, un 20% descuento por ahí en publicidad, en algunos comercios como Mundo Publicitario, que ya se nos está apoyando con descuento, embordados también en Unilar, ya tenemos ahí también un convenio. Este, otro negocio, ¿verdad? Que tenemos por ahí, ya fuimos al rancho, también estamos esperando la respuesta para que nos digan. Este, todo eso es lo que estamos ahí haciendo, va a haber muchos negocios, estamos tratando de visitar todos aquellos donde los jóvenes puedan recibir un beneficio. Algunos dicen, ¿por qué la publicidad? Porque cuando nos graduamos recién de nuestra carrera, necesitamos las tarjetas de presentación, si traemos un proyecto que vayan a presentar, por ejemplo, en la Universidad Tecnológica, presentan muchos proyectos, en el tecnológico presentan muchos proyectos, pues se tiene que vestir el proyecto, ¿verdad? Y qué mejor si puedes poner la lona de la innovación que traes o de la empresa que tienes, que sea de una manera profesional para que esto reditúe, ¿verdad? En una mayor puntuación en esos concursos. Este, y por eso también estamos visitando este tipo de negocios, porque pues muchos podrán pensar, oye, ¿qué beneficio para los jóvenes? Pero sí lo hay, ¿verdad? A través de la cuestión profesional, este, nosotros tenemos que tratar de ayudarles que cuando salgan, pues salgan con todas las herramientas para no solo ser empleados, sino también ser emprendedores, ¿verdad? Que es algo muy importante. Queremos más emprendedores en Nuevo Laredo y de esa manera, pues, tratarlos de motivar e incentivar sobre todo a los negocios para que tengan publicidad y ellos puedan estar recibiendo estos beneficios también de la publicidad y que los jóvenes vayan a adquirir los productos en los negocios de nuestra localidad. Fíjate que interesante, veo que hay mucho trabajo que se viene, mucho trabajo que se está haciendo de organización, preparación, este, en cuanto a los proyectos que se van a implementar en la ciudad con los jóvenes. Ahora bien, para todos aquellos jóvenes que quieran integrarse al instituto, que deseen ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? Bien, mira, nuestros teléfonos son el 712-2258, que es el número de la oficina. Pueden visitarnos también en Obregón, 1450, esquina con Héroe de Nacatás. Ahí pueden ver lo de las citas para agendar el espacio. Ya tenemos alrededor de siete grupos que participan ahí de jóvenes que ya están ahí utilizando nuestras instalaciones, que son las instalaciones de toda la juventud. Pueden hacer también el servicio social, todos aquellos jóvenes que no saben dónde hacer su servicio social, sus prácticas profesionales, ya sea que lo hagan con nosotros en el instituto o nosotros lo canalizamos, Miguel, hacia alguna empresa, hacia alguna parte donde ellos puedan realizar sus prácticas profesionales. Ahí pueden acercarse con nosotros. Sabemos que la escuela te consume mucho tiempo y queremos que ellos se enfoquen más en la escuela y si nosotros les podemos facilitar el visitar las empresas para acomodar a las personas en las prácticas profesionales, lo podemos hacer con mucho gusto. Te comento, Miguel, traemos un importantísimo programa que se está aterrizando aquí en Nuevo Laredo y en Ciudad Reynosa. Es importantísimo decir porque se está invirtiendo una gran cantidad de dinero en estos dos programas que se llama uno, Jóvenes por Tamaulipas. ¿Qué es Jóvenes por Tamaulipas? Jóvenes por Tamaulipas es un programa en el cual se dan pláticas motivacionales de valores, de mediación comunitaria, de emprendimiento, de motivación para las colonias que están en los polígonos de alto índice delictivo. Todo esto para prevenir, ¿verdad? Lo que es el delito. Y los polígonos son Colorines, Alasanas, Los Olivos, San Mauricio, Haciendas de la Concordia y Villas de San Miguel. En estos polígonos se van a llevar estas pláticas. Pero además de las pláticas para los jóvenes de esas colonias y que ellos a su vez puedan distribuirlas con otros compañeros. Además de eso, traemos otro programa que se llama Mejorando tu Entorno, donde se va a visitar dos veces al mes en la colonia y se va a llevar actividades de reciclaje, se va a llevar actividades de pinta de bardas, se van a llevar actividades de limpieza, se van a llevar actividades de instalar alguna banca, etc. Cosas que sean para mejorar a la comunidad y todo esto con participación de los jóvenes. No queremos ir nosotros y llegar a la colonia y, órale, a las actividades porque la gente no las va a valorar. Queremos involucrar a la gente a que participemos como ciudadanos y realmente podamos hacer un cambio, ¿verdad? Desde nuestro pequeño espacio que nos corresponde, hacer un cambio pequeño que en suma, con toda la voluntad y el esfuerzo de toda la comunidad, se convierta realmente en una transformación más importante y de mayor dependencia. Fíjate qué importante es esto porque hoy en día los jóvenes, las personas, están muy esperanzadas a que las cosas se las hagan, ¿verdad? Pero es muy diferente cuando a la persona se le involucra en el acto, en el trabajo, porque así la persona se siente parte de y se compromete a cuidar eso. Así es, es correcto. Este programa vamos a estarlo implementando desde mayo. Ya ahorita los jóvenes están en capacitación, los que van a hacer las de las pláticas, los que van a hacerlo mejorando tu entorno, ya están en capacitación. Vamos a empezar esta semana con una plática en cada uno de los siete polígonos, ¿verdad? Con equipos de cuatro personas que van a estar visitando las colonias. Vamos a esa gente que participa en las pláticas, invitarla a que participe también en las actividades, ¿verdad? No nada más es la teoría, sino queremos que la teoría también sumarlo con la práctica del otro programa que sin duda es un broche de oro que en conjunto los dos programas van a dar el resultado que se espera, que es precisamente que si nosotros valoramos nuestro entorno, si nosotros tenemos un sentido de pertenencia hacia la comunidad a la que pertenecemos, eso nos va a arredituar en que cuidemos lo que es de nosotros, ¿verdad? Y como tú lo decías, estamos en una sociedad donde creemos que todo nos resuelve el gobierno, ¿verdad? Que queremos que todos nosotros vamos a ir a darle las herramientas, vamos a llevar las palas, los picos, las pinturas, las brochas, vamos a llevar todo el material que se necesite para que hagamos ahí las actividades en apoyo con la comunidad que esté ahí, ¿verdad? Porque al final de cuentas quien va a recibir el beneficio es la colonia y quien tiene que cuidarlo es la colonia porque es imposible que tengamos un vigilante en cada una de las colonias para que no se esté dañando o se vuelva a manchar la barda, cada quien nos tenemos que ser responsables de nuestro pedacito que nos corresponde y en la medida que tomemos esa responsabilidad también vamos a ser capaces de disfrutar de nuestro entorno y tener la satisfacción de ser parte de una comunidad de primera, ¿verdad? Excelente y ya tienen definido las colonias donde se va a iniciar o los puntos Así es, bueno, cada uno de esos polígonos que te comento tiene ya sus colonias ya tenemos una planeación para visitar por ejemplo en Colorines vamos a visitar Colorines en mayo y en junio en la Salazana en la San Mauricio vamos a visitar lo que es la Villa lo que es ahí la colonia Villa de San Miguel no, no, la colonia bueno, ahorita se me pasa la colonia pero es la que está a la orilla alrededor del penal por ahí se va a estar visitando primeramente en mayo en Villa de San Miguel vamos a visitar Villa de San Miguel en mayo y en junio ya que está muy grande pues lo vamos a dividir en dos secciones para poder abarcar toda la colonia así te puedo decir algunas otras colonias que ya están programadas que ya se tienen la planeación para poderlas estar visitando a partir de este mes de mayo Javier vemos que tienes mucho trabajo un nuevo proyecto que estás iniciando de antemano te felicitamos y deseamos el mayor de los éxitos algo más que quieras agregar un mensaje para todos los jóvenes y a todas las personas que nos están viendo a través de Primera Hora claro que sí invitar a todos los jóvenes también si las mamás los papás están viendo ahí por las redes sociales que inviten a sus hijos a que se involucren en estas actividades que desempeñamos tenemos que inculcar una cultura cívica una cultura de la participación ciudadana donde realmente cada vez más seamos muchos y cada vez seamos más los que estamos involucrados y los que estamos participando por tener una mejor sociedad no podemos estar exigiendo si no cumplimos con nuestra obligación de ciudadanos si no vemos los programas que se están realizando si no estamos a pendiente si no apoyamos ¿verdad? y no nada más estar criticando sino apoyar respaldar las iniciativas y proponer nosotros en el Instituto de la Juventud tenemos las puertas abiertas para todos los jóvenes creativos innovadores con valores con actividades de lo que quieran ya se nos han acercado varios que traen un proyecto de reciclaje que traen un proyecto ambiental que traen un proyecto de tipo turismo que traen un proyecto de innovación tecnológica y queremos que todo eso sacarlo adelante ir a visitar y tocar las puertas que sean necesarias hemos tenido muy buena respuesta por parte de las empresas que nos están apoyando por ahí con lo del descuento joven y estamos seguros que esas empresas también nos van a apoyar en otros proyectos de jóvenes y si no vamos a ver cómo abrimos las puertas para que esto se haga una realidad porque como jóvenes tenemos la enorme responsabilidad de hacer de este presente ¿verdad? un mejor mañana para las generaciones que vienen y que ellas puedan consolidar esos proyectos que hoy nosotros soñamos y que el día de mañana pueden ser una realidad pero no esperando al día de mañana sino construyendo hoy lo que mañana queremos disfrutar Javier ya por último ¿nos podrías repetir los teléfonos y el lugar para todos aquellos que claro que sí? las oficinas del Instituto de la Juventud se encuentran en Obregón 1450 esquina con Héroe de Nacatás y el teléfono de la oficina es el 712-2258 ¿verdad? y el número de un servidor directo es 867-158-8560 cualquier cosa que no les contesten en la oficina se pueden comunicar directo conmigo o si tienen algún tema que quieran tratar directamente conmigo como coordinador lo pueden hacer con mucho gusto en mi teléfono particular o les repito el número de la oficina 712-2258 para que ahí puedan recibir más informes y que se puedan sumar a este proyecto que bueno ya va avanzado y que nosotros vamos a continuarlo y vamos a tratar de que llegue a más jóvenes todos los beneficios del Instituto de la Juventud Muy bien Javier muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos el día de hoy Muchísimas gracias a ti Miguel Gracias Hasta luego Bien pues así llegamos al final de esta nuestra sección de entrevistas fue el ingeniero Javier Lozano Rodríguez coordinador regional del Instituto de la Juventud de Tamaulipas Lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Twitter y Youtube y también a través de nuestra página en internet www.primerahora.com.mx Soy Miguel Ángel Melchor agradecemos que nos haya acompañado y nos vemos en la próxima edición de este Tu Noticiero Primera Hora www.tamaulipas.com.mx 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 www.tamaulipas.com.mx